Muchas gracias por venir, a ver si ahora llegás al auricular, ahí llegás. Sí, pero mirá como me recibieron, cafecito. Pedí tu cafeíto, pedí tu cafeíto ahí. Pima. Bien, bueno, gracias. Esto nunca me pasó lo de café. No, bueno, gracias por venir. Hacemos lo que podemos. Sabemos, sí, viste, sabemos que estás complicada con el tema de los ensayos, así que saliste antes, muchísimas gracias. Y te digo más, está escuchando a la señora Andrés Ojera, dice que sos compañera de Nathalie. Pero cómo no, claro. Matando saludora. La amante marido de Nathalie Joffe, el abogado. ¿Sí? ¿Cómo? Hablame un poquito de la obra. ¿Qué estás? No, porque mañana tenemos una función de Cómo olvidarlo con Nathalie Joffe y Rosina Berinati, que es una comedia argentina de Jorge Medina y la dirección de Carlos Evaristo. Y vamos a estar en el Country de Atlantia. Es la última función del año en realidad, porque nosotros hicimos temporada en el Tintinclado, en el Teatro del Tintinclado, los viernes. Después fuimos por el interior, por varios lugares. Y ahora tenemos esta última de diciembre en el Country de Atlantia. Bien. Nosotros esperamos 20 y 30 horas. 21 y 30, perdón. 21 y 30, 21 y 30. Y bueno, pero ¿cómo te tienen los medios ahora? ¿Qué estás haciendo? Aparte del teatro, digo, ¿tenés ganas de volver a la televisión? ¿Hay algún proyecto en vista? ¿Cómo es el tema? No. ¿No te llamó nadie? Es igual que nosotros. Es sincera. Está hecho para nadie. Es sincera. ¿No? ¿No? Sí, es extraño. Yo tenía que ser sincera que me preguntara. Está perfecto. Voy a decirlo porque antes de empezar me dijo, vos decísme si hay alguna cosa que no te podías preguntar. Es verdad. Sí. Era esa. Era esa. Esa que no nos podías preguntar. Ahí va. No quería quedar pegada. Bueno, está. No, al contrario. No, pero todo bien. ¿Pero tenés ganas de la extrañas? Sí. Por el momento miro mucho televisión. Me gusta mirar. ¿Uruguaya? Es más, Uruguaya y bueno, cuando estaba en Argentina miraba mucha tele argentina. Y uno mirando aprendes mucho. Aprendes lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que te gustaría hacer y como que te nutrís, ¿verdad? De los programas de televisión de acá o del exterior. A mí me gusta mucho la televisión. Pero me gusta mucho también el contacto con el público, directo. Me gustó siempre. Eso. Me gusta mucho hacer las conducciones en vivo. Por ejemplo, ahora estuve haciendo el Festival Internacional de la Canción en el Mantra. Que era un festival donde participaban 16 países. Participantes que por la canción, por el intérprete y por la música. Fue espectacular. Ahora el sábado 8 hago la conducción de Miss Río de la Plata en el Cantegril. Ah, claro. Canteclaro de Punta del Este. Y ese contacto con el público. Eso te gusta. Me encanta. Y por eso me gusta mucho el teatro. Es directo. Es directo. Es directo. Igual en la tele te acostumbrás también a que la gente esté mirándote del otro lado. Sí, es verdad. Bueno, pero estuviste en la mañana. Estuviste en Minuto para Ganar. Estuviste en varias cosas. Estuve en el casting de la tele. Verano perfecto también. Verano perfecto. De todas distintas. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál te gustó más de todas esas facetas? Fueron todas bien diferentes. En realidad, bien despiertos cuando empecé me sirvió mucho para aprender. Era un programa... Fue una escuela. Sí, porque primero era un programa en vivo con varios conductores y eso fue una experiencia espectacular. Y de ahí, bueno, de ahí me fui a Argentina en realidad. Seguí en Argentina. Pero desde Argentina yo volvía a hacer tele Uruguay, que ahí fue donde surgió el casting de la tele, que era un concurso de artistas. Después hice Minuto para Ganar, ¿te acordás? Y Verano perfecto, que fue el último. Mucha experiencia de en vivo y diario. Eso no es para cualquiera. Es un explorador de entrenamiento. Y es re diferente aparte. Lo otro también me gusta, lo de grabarlo. Hacer programas grabados y de repente un programa de entretenimiento una vez por semana. A mí me encanta. Me parece que es alucinante. Pero tenés como un poco margen de errores. No puedes programar bien. ¿No? Más o menos, porque a veces los vivos son en vivo. Es como que fueron, perdón, los grabados son como... Es un falso vivo. Es un falso vivo que no se corta. Claro, no se corta tanto. El casting de la tele era así, Minuto para Ganar era así. No tenés tiempo de corregir mucho el error. Es un falso vivo. Pero es más mecánico. Bien. Pero es muy lindo también. Claro. Me gusta. No, me gusta. Todo sea comunicación, me gusta. Si te dicen, me gustaría, te gustaría hacer tele de vuelta, irías por conducir un programa de televisión de entretenimiento. Un juego, por ejemplo. Es que me gusta mucho lo que tenga que ver con todo. Tipo escape perfecto, tipo salud en el millón. Sí, no, uno nuevo. Uno nuevo. Bueno, el nuevo de Wissam, por ejemplo. El nuevo Wissam de Decalar y... No, ya lo tiene del... ¿Tiene el propuesto? No, ya lo tiene del viento. Dile usted. Tú comenzaste en revista estilo, diría El País. Modelo estilo 90, sí. Esa revista me sirvió para empezar como modelo. Estuvieron averiguando, por lo que veo. ¿Viste? Hacemos lo que modelos. Lo que pasa es que aparte son muchos años. Entonces hay que mirar para atrás y hay mucha cara, mucho para atrás. Eso fue lo que me ayudó. Abrió las puertas, digamos. Como modelo, sí. Porque yo he empezado a hacer suplencias nomás para mi hermana. Era bailarina clásica, nada que ver. Estaba bailando en el sodre. Me dedicaba a otra cosa y no pensaba hacer modelo. Lo empecé en realidad por... Siempre le digo, y muy honradamente, lo empecé por plata. ¿Pero te lo ofrecieron y te gustó? Empecé como promotora. En ese momento empecé a meterme en el mundo del modelaje. Gano el concurso ese, que era el primer concurso de modelos que se hacía acá en el país, que era modelo estilo 90 del día en el país. Y eso me sirvió para después empezar a trabajar como modelo muy rápido. Con los diseñadores, con todo. Y de ahí, a los pocos años me fui primero a Buenos Aires, después a España. Después me fui a vivir a París. Viví en México, en Chile, en San Pablo. Bien. Bien, bien, bien. Pero en realidad te hiciste mucho más famosa en tanto de la tele. Sí, en la tele. Pero acá ya era conocida. Acá era conocida, pero no a gran masa, sino porque... No, yo sé. Gracias por el tema de Susana Jiménez y Jorge Rama. Te golpeó ahora recordando y ya con el momento vivido, ya pasado. Digamos que por el tema de mi separación. Exactamente. No tanto por nombre. Pero en ese momento, porque capaz que eras conocida, pero ahí como que explotaste fuerte. Ahí te llamaban de intruso, te llamaban de acá, te llamaban de allá, ibas y venías. Digo, te pegó... ¿Fue un antes y un después eso? ¿Para vos? Sí, fue. Pero como varias partes de mi carrera. Increíblemente, eso fue una parte humana y personal, porque fue una separación. Sí. Pero... Y era un matrimonio. Pero en realidad, a nivel profesional, hubo un gran cambio como había habido antes, como de bailarina a modelo, de modelo a comunicadora, de comunicadora a actriz, que también me pasó eso. Entonces, para mí fue, en ese sentido, fue un gran cambio. Y lo que se notó fue por haber empezado a trabajar en la Argentina. Haber trabajado en la Argentina, estar en la televisión. Ajá. Y la cantidad de gente que te ve es mucha. Entonces, eso te logra poner en la casa de todo el mundo. O sea, te logra muy cercana. Yo salía a la calle en Argentina y hasta los taxistas me reconocieron por la voz. O sea, me decían eunice y se daban vuelta. O sea, el nivel de... Pero tampoco caíste en un programa así nomás. Caíste en un programa más fuerte también. Pero lo que sí hay de una cosa que en realidad estuvo buena también, que se mantuvo, fue que en realidad mi separación había sido tres años anteriores. Ah, mirá. Había sido en el 2005. Y en el 2005, a partir de ahí, me empezó a llamar, como decís vos, intruso. Me llamaba desde... Mi teléfono sonaba... Y era chichejel, pero... ¿Entendés? Es terrible, ¿no? Esas cosas como hasta cómicas. Claro. Cosa que no te imaginás. Cosa que no me imaginé. Y que en ese momento empecé a no atender yo el teléfono para no tener que dar explicaciones y decir que no, de repente. ¿Y a quién se lo daba? Me llamaba... Me llamó Milio Dizzi para hacer teatro. ¡Qué grande, Milio! Me llamó Gerardo Sofoy. Me llamó todo el mundo... Trabajaste con Sofoy. Claro, pero eso fue cuatro años después. Ah. Es decir, en mi separación yo recibí propuestas de todo tipo. De teatro, de tele, de todo. Lo de intrusos. Yo no morí en ir a intrusos. Sí, yo me acuerdo, sí. Aparte creo que hasta se llevaron una sorpresa. No hubo, sí. Pero creo que... Porque se esperaban otras cosas. Porque ellos estaban... Nosotros nos nutrimos mucho de lo que es Argentina. Y ellos capaz que esperaban que vos, siendo la esposa de Rama, capaz que ibas a armar kilómetro. Y no, se sorprendieron. Sí, tal cual. Porque le encajaste la plancha al toque. Y fuiste muy correcta y todo. Y creo que eso también les llamó la atención. Para bien, capaz. Es verdad. Y ellos también me dieron la posibilidad de darme mi lugar también. Al yo rechazar esa parte, la parte mediática o la del lío, o no plantearme de esa forma, ellos también hicieron un parate y me recibieron de otra forma. Me trataron de otra forma. Y en eso yo estoy reagradecida. Mismo en el programa de televisión de Pinelli, que fue de tres años después, que un día me llaman y yo pensé que era broma. Yo estaba en un desfile y pensé que era una joda, una amiga. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién te llamó? Me llamó un productor. Un productor. Un productor. Uno de los mejores productores. ¿Saben qué? Ahora es el productor ese que no se muestra. ¿El mascarado? El mascarado. Cuando me llamó a mí, no tenía gran poder ese productor. Era un productor, pero... ¿Ni el mascarado era ese mascarado? No, en ese momento, pero había muchos productores y se dedicaban a la figura. Era un navarrete parecido. Excelente, ¿no conociste a Navarrete? Sí, también. ¿Cómo era Navarrete? Navarrete tenía un programa en ese momento, que era el productor de un mago. Que se grababa también ahí en Ideal Sol. ¿Del mago sin diétero? Así lo conocían. ¿Del mago sin diétero? ¿Del mago black? No, no. Uno que es más místico, que es como más... No mago, el otro, el pelado. ¿Qué fue pareja de Paula Robles? ¡Ese! ¡Pero mirá cómo sabe! ¡Janson! ¡Ese mismo! ¡Bravo! Es que le gusta todo eso. Aunque no conoce nadie de la terrajada argentina, lo conoce él. Exactamente. Bueno, el navarrete era como productor. Sí, pero vos dices que sí. Sí, ¿no? No, pero me llevaba sorpresas acá. Bueno, y lo grababa en Ideas del Sur. Y yo fui al programa y ahí conocí a Navarrete. Navarrete, en ese momento no era productor todavía de PINEL. Y bueno, ahí me llama ese productor. Yo estaba en un desfile y así... Ahí me venían embromando mis amigas todas, como sabían que yo he sido bailarina, me decían, vos tenés que ir al bailando, vos tenés que ir al bailando. Estuve en un desfile, me llaman, un número desconocido, atiendo. Me dice, te llamo más de Ideas del Sur. No, joda. Digo, ¿qué? Yo ya mal, pero mala actitud. Sí, sí. ¿Qué me decís? Le digo, que te estamos llamando de Ideas del Sur. Ah, sí, le digo, ¿quién sos? Digo, ¿por qué me llamás? Le digo, ¿y cómo sacaste mi teléfono? No, tu teléfono me lo dieron. Ah, sí, te lo dieron, mirá. ¿Y dónde te lo dieron? En el canal. Ah, llamaste al canal para medir el teléfono. Ah, mirá. Sí, sí, pero mala onda es mal. Le digo, mirá, te tengo que cortar porque estoy en pleno desfile. No me jodas. No me jodas, sí, pero te juro que ya por el momento, me dice, te estoy llamando del Bailando por un Sueño, nos gustaría que participaras. Ah, mirá, le digo, claro, están de graciosos. ¿En serio? ¿Y a ti le pasa eso que hace? No te veo. No, me estoy corriendo ya. A la hormiga. ¿Tú estás corriendo de nudo por el 18? ¿Sabés qué pensé? Termina el desfile y me llaman del canal y me dicen, Eunice, llamaron de acá, de Ideas del Sur, llamaron acá al canal, la telefonista me llamó, para decirme que me habían llamado para pedir mi teléfono y se lo habían dado. Y se lo habían dado en el canal. Y yo digo, no me van a llamar de nuevo. Yo lo expliqué todo y dije, no me van a llamar. Y al otro día me llamaron. ¿Y al otro día me llamaron? ¿Y al otro día me llamaron? No, fue que era desconocido. Ah, no te apareció el nombre. No, fue que era muy inanimado. Y al otro día me llamaron. Todo bien. Buenísimo. Así que, escuchame, ¿cómo fue que trabajaste con un Gerardo Zofovich, por ejemplo? Te dicen que era... Sí, todo el mundo me dijo que era bravísimo. Un hortivo. Un señor. ¿Sí? Un señor. ¿Sí era? Muy buen. No era bravo. Muy buen productor. Muy buen pagador. Sí. O sea, nosotros, yo tenía, en ese momento, no era ni por bordero ni nada, era un contrato. Un contrato, un sueldo. Contrato, sueldo, con casa, con todo. Y fue todo perfecto con él. Y a mí me trató como un señor. Nos íbamos a cenar con Aníbal Pachano y con él después de cada función. Divino. Ayer le hicieron un homenaje hablando de eso. Y la idea... Ay, no lo vi. Un homenaje tremendo, un homenaje a Aníbal Pachano. Y se lo merece realmente. Sí, no, no, pero está bien ahora, ¿sabes? ¿Está bien? Sí, le hicieron un homenaje en el nuevo ritmo, te lo cuento, porque capaz como acá no se ve. Sí. Y yo lo vi, le hicieron un gran homenaje con la hija y la ex-mujer. ¿A quién? A Aníbal Pachano. Ah, Aníbal. Ves un beso a exagerar. No, 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 Aníbal Pachano, ahora que lo dijiste así. Ah, es un amigo, sí. Y le hicieron un gran homenaje y él estuvo muy emocionante. Por cierto, está muy bien. Estuvo con problemas de salud, pero está muy bien. Yo lo vi cuando hace poquito vino acá y fui a cenar con él. Ah, ¿verdad? Bueno, y Gerardo Zofovic, esa obra que hicimos en el Teatro Tabariz, en la calle Corrientes, era un homenaje a Marilena Walsh. Ahí va. Y él fue el creador de ese espectáculo, en realidad. Después se asoció con Pachano, pero en realidad el creador y director fue él. Claro. Era un musical, no era una revista, era un musical. Claro, claro. Así que bien, Gerardo. Sí, muy bien. Porque veo que todo el mundo que trabaja siempre tiene un recuerdo. Sí, pero igual él ha descubierto, es verdad lo que él decía. Te van a ver que en la tele él decía, yo he descubierto a miles de... Es que él quería la dirección prácticamente. Pero es más o menos. La cantidad de cosas que hizo en Argentina es impresionante. Y la cantidad de artistas que descubrió. Sí, no tengo dudas. O que fue él que las puso arriba a una escena. Sí, 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 claro, claro. Es verdad, ¿y por qué se terminó eso Argentina y volviste? Se terminó, no, yo bueno, terminé bailando y seguí con Marieté para Marilena toda una temporada, después seguí en Mar del Plata con Rumores, con Carlinca Albo y en El Encazo, que era una comedia, de Nell Simon. Después de ahí hice con Gerardo Romano Pirañas, de Mame, toda obra, y después hice Muscari con Muscari, hice Shangai, que él actuaba también, era directora y actuaba en Buenos Aires eso, toda una temporada. Y al final de la temporada me internan por un problema de columna bastante grave y me hacen una intervención de urgencia y ahí viajo a Montevideo a hacer un tratamiento a Montevideo y justo me proponen hacer el programa Verano Perfecto de lunes a viernes. Y yo hacía mucho que no hacía un programa todos los días comprometida en Montevideo. Y me quedé. ¿Y ahí qué? Pero después no se te abrieron más puertas, no te llamaron. Me llamaron para obras. ¿Vos intentaste y no hubo lugar todos? No, en ese momento me llamaron para dos obras, pero a mí no me convencieron. Era una comedia en Carlos Paz y lo otro era una cosa con Carmen Barbieri, yo nunca había hecho revista. No te sentiste cómoda. No me sentía tan cómoda y elegí quedarme. Elegí quedarme y me fui quedando, se fue dando. Pero el tema que hacer revista en Argentina ya es otra cosa, porque entras como en un barro, como decir, ¿no? Tenés que exponerte a ciertas cosas, ¿no? O un juego mediático, quizás. Y no es mi metier, no es lo que yo quise nunca hacer, no es mi... No, no me hubiera, no sé, no hubiera sido la vered, ni mucho menos. No me convenció en ese momento. Es el espacio de la fama en Argentina, ¿no? Para muchos, ¿no? No, ellos te proponen cosas, pero obviamente... Y si te llaman ahora, ¿aceptarías para hacer algo así? Para hacer lo mismo que vos rechazaste hace un tiempo, ¿lo aceptarías ahora? No, no creo, no creo, no, no. Para hacer teatro sí, volvería a trabajar con Farón y todo. No, pero digo, pero así como te hablamos de Carmen Barbieri y revista, todo eso, ¿no? Es divino, pero no creo que me sienta como muy cómoda en esa persona. Claro, claro. Imagínate, la gente votaba por el... Por el SMS, claro. No existía nada, nada. Apenas que existía Facebook. Claro. Claro, pero es verdad. ¿El show es show tal como dice el nombre del programa o hay cosas que son en serio? Y decís, ¿se están peleando de verdad o se paga la cámara y acá no pasó nada? No, no, a veces se pelean de verdad. ¿Sí? Sí, a veces se pelean. ¿Y se siente que...? O sea, que la locura es que es... ¿Hay un clima jodido? ¿Realmente? ¿No todo es armado o...? No. Yo, por ejemplo, no lo viví lo de lo armado. Nunca te atacaron. A mí nunca vinieron y me dijeron, no, sí, te pueden atacar. Sí. Es depende de cómo vos respondas. Sí, 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 sí. Pero nunca vinieron a decirme, Eunice, hace tal cosa... Yo. Claro, que te va a ir bien. Pero también escuché que algunas sí lo tenían. Ajá. O lo buscan. O lo buscan, claro, lo piden. O lo buscan. Lo piden, piden ese juego. Yo no lo viví. No lo viví. No lo hablé con ellos, mucho menos. Es más, el único tema mediático que yo tuve fue cuando me relacionaron con él y yo pensé que me iban... Yo dije, me van a echar, porque van a pensar que fue una idea mía. No conociste el cuarto piso de Ida del Sur, entonces. No, no lo conocí. Es una pregunta. Que se habla mucho de eso. No, no lo conocí. Y que en serio. Conocí el 2. El 2, el cuarto no. Que se habla mucho que hay muchos productos. Son oficinas. El 2 son oficinas, el cuarto no sé. El cuarto no sabés. Para mí que va subiendo diferente, va cambiando. Están cargando la... Dicen que tenía de todo. Dicen que tenía de todo. Ah, sí. ¿Está bien? ¿Lo sabés? No. Te culo, te culo, te culo, te culo. Lo juro. Está bien. No, porque si se dice mucho... Muchos productos chantas o... ¿No? Que hay en la vuelta eso que te llena la cabeza. ¿Te pasó de que alguno se acercara con una propuesta indecente, por ejemplo? A cambio de algún trabajo o algo. No, no, no. ¿No le has ofrecido castig sábana, por ejemplo? No, no, no. En la Argentina... No, que te cargaran como te puede cargar cualquier hombre. Sí, pero no relacionarme con un trabajo. En serio, digo, no, 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 en serio. Sí, ya sé. No, no, no me pasó. No, no, y trabajé con gente muy conocida. Muy conocida. Y ninguna insinuación rara, ¿no? No. Bien. Con los productores que trabajé son todos conocidos. Muy conocidos y actores y todo, y tampoco. No, no me pasó. ¿Y por qué pensás que te vinculas con...? Pero sí pasa. Claro. Sí pasa. Claro, no te pasa a vos, pero sabés de casos que haya pasado. Porque además, uno va también, como bien a la uruguaya, ¿no? Uno también va como un poco de incógnito o de no saber dónde estás cayendo, ¿no? Y después uno se empieza a dar cuenta de ciertas cosas, ¿no? Que de repente pasan y uno no las ve, pero pasan. Pero es como en todo concurso, es como en todo reality. Pueden haber arreglos, pueden haber... Sí, claro. Sí. Y por qué pensás que te vincularon con Marcelo Tinelli. Eso fue un uruguayo que lo hizo. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Daniel Alejandro? Sí. ¿Vente? Ah, sí. Por eso, imaginate, para mí, que yo estaba en el concurso. Ojo. Imagínate que yo estaba en el concurso. Yo dije, me van a echar. Porque van a pensar que fui yo. ¿Por qué inventó eso? Bueno, y ellos ahí me cuidaron. Y desde el sur lo que hizo fue decirme, quedate tranquila, me dice, no va a pasar nada. Porque de verdad, yo hace un mes solo que estaba en el concurso. Yo dije, está, me van a mandar para casa. Sí, se enfleca. Claro. Aparte, estaba con Paula en aquel momento, ¿no? ¿Qué podés pensar? No, estaba separado. Ah, estaba separado ya. No, 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 de verdad, pensé que estaba... Sí, yo no me... Yo pierdo el hilo de los años. Es un especialista. Tienes toda aquella, todo. No, pero estaba separado y te había vinculado. Y digo, vos tuviste algunas palabras con Daniel Alejandro, digo, lo llamaste, ¿no? No, después, mucho después, sí. Era la época que cortaba pollerita, ¿no? Pero estaba bien. Sí. Aula, si no, no creo que... Es verdad, es verdad. Sí. Que a vos no te gustaba mucho. No. Me ponía incómoda. Le dije que no, que no, que no, que no, varias veces. Y un día estaba mi madre, me acuerdo, en el piso. Y él le dice, señora, ¿le puedo cortar la pollerita? Y mi madre estaba atrás del malo y me dice, sí. Casi me muero. Mi alma, mi madre, una santa. Al lado, no, vos entiendes. No, bueno, mi madre, claro. Mi madre lo siente, mi madre lo siente. Ahí va. Pero, digo, ¿tuviste una charla entonces después, años después, tiempo después, con Daniel Alejandro? Sí, todo bien. ¿Y por qué tiró esa barbaridad entonces, si no es verdad? No, porque... Porque podés joder a muchos. Pero te podés, hablando en serio... A mí me hubiera podido... Pero te puedo haber jodido barro. Sí, no, no, no. Más allá de lo que puede dar por qué atinerita, más allá del bien y mal, si lo que diga Daniel Alejandro, no sé si le importa. No, no, pero, no. Pero a vos sí te comprendo. Para, Daniel Alejandro tiró un comentario. El tema fue que ese comentario... Porque Daniel Alejandro lo podía haber tirado y se podía haber quedado callado todo y no podía haber pasado a mayores. Lo terrible fue que eso creció. Ese comentario creció en Argentina. Es un poco popular hasta el día de hoy. En Argentina creció. Es más, yo tuve un día una charla con Marcelo Tinelli y él mismo me dijo que sus propios amigos no creían que nosotros no habíamos estado juntos. O sea, sus propios amigos lo creían. Entonces, fue un comentario que en realidad Daniel Alejandro también lo sacó de la televisión, pero también fue algo que capaz que se traslucía en el vivo. Porque hasta el día de hoy la gente me dice qué pasaba. Y era porque había buena química. Televisivamente había muy buena química. Y muy buenos chistes. Y yo la verdad en ese momento no me daba cuenta. Me di cuenta después al ver la respuesta de la gente. Eso sí. Y vos nunca viste que capaz que... Hasta el día de hoy me lo dice. No digo... Hasta el día de hoy me lo preguntan, ¿eh? No, no, no lo dudo. Sí, sí. No digo que sería la preferida. Pero de lo que te estoy diciendo, digo, capaz que había un tipo de... Capaz que tenía mejor ojo porque los demás. Química. Con las demás, por ejemplo. Buena química. Sí, química, cariño. Pero capaz que lo seducía sin vos querés también. ¿Por qué no? Pero es que yo no te daba cuenta. No. Te digo en serio. Sí. ¿Eh? Es que cambiamos de tiempo. Ya está. Me lo preguntan de todos lados. Yo no voy a traer ahí la cara que aclare. Traelo. Lo mejor sería que irlo a aclarar. Mirá, yo te voy a hacer solamente... Hay muchos mensajes, ¿no? Pero todo el mundo quiere saber qué pasó con la nariz. Con mi nariz. Fue una operación. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una operación, pero de qué. Pero la operación no fue... Y así resum... Les perdoná que te corté. Así resumo todos los mensajes que han llegado. Sí. Que más o menos hablas de lo de Tine. ¿Qué? Hablas de lo de Tine. No, no, no. Algunos le dilos, pero tal. No lo obligas al aire. No, pero no lo digo. Yo no lo digo, pero no lo traslado a los micrófonos. No. Viste que hay mensajes. No, igual, sí. Gracias por los mensajes. Yo tengo saludos también, ¿eh? Bueno. Es bueno. Javier Quintana te ama. Así. Ah, igual, eso es un beso muy grande de Javier Quintana. Muy grande. ¿Qué? La nariz no fue. No fue estética. No fue una operación estética. Fue un problema de salud. Y cuando me operaron... Acá en Uruguay no me operaban. Y yo demoré en operarme porque mi mamá estaba internada en CTI. Estuvo dos meses bastante grave. Y bueno, después falleció. Y yo demoré en operarme. Y eso perjudicó la cicatrización de mi nariz, el problema. Y con la operación también hubo una reducción de cartílago. Bueno, hubieron varios problemas. Y por eso fue que me quedó así. Pero en realidad podría volver a operarme. Pero es una operación muy difícil. Y tendría que ser en el exterior. Y no es una operación sola. Es más de una operación. O sea que por ahora volví a trabajar así. De esta forma. Por eso digo que no... Que... Cuando la gente me dice... Te quedó espantosa. O de repente... ¿Para qué te operaste? En realidad me tenía que operar. Era... Pero no solo eso. Sino que en realidad... Con el tiempo... Eso se transformó. La operación se transformó. Entonces quedó así. En realidad no hay como... Mucha solución. Sería operarme y en el exterior. Y más de una. O sea que es complicado. No es mucho... Es imposible. Es muy difícil de explicar. Porque es un tema... Muy médico. Y muy meticuloso. No es fácil de explicar así nomás. No. Porque... A ver. Yo lo que te quería preguntar. Y ya que te tengo... Porque si hablas mucho. Y yo quiero preguntarte a vos directamente. ¿Sí? No pongo a hacer esa ojita. No pongo a hacer esa ojita. No pongo a hacer la gente que te está mirando. No pasa nada. Este... Entonces queda... ¿Por qué? Queda por sentado de que no fue una estética. Fue por necesidad. No. No fue estética. Para nada. No, no. Nunca me operé yo. No tengo ninguna operación. Mi primera operación fue esa de nariz. Es más. Cuando era chica. Pensé en operarme. Yo qué sé. Me había pensado en operarme la nariz. Las lolas. Pero no. No. Nunca me operé. Nunca me hice ninguna operación. Hasta que tuve que hacerme esta operación. Acá dice que uní se cuenta el problema que tuvo con la productora de Boria Kazan. Un saludo a Tachero Pelorín. De verdad. ¿Doctora? Yo qué sé. No, no tuve. No, no tuve ningún problema. No, perfecto. Con Boria Kazan menos. Yo no. Capaz que se confundió de persona. ¿Cómo estás con Patricia Wolf? Bien. ¿Bien? Bien. Porque estabas media ahí en verano perfecto. No, eso se armó. Es un tema antiguo. ¿Qué fue eso también? Sí, antiguo de verdad. Pero antiguo es cuando ella... No, lo que pasó fue que ella estaba en un programa de televisión hace años. Sí, competiráte. Y hizo un comentario fuerte. Medio fulero. Lo podemos repasar. Que era aquello que decía. Que si a Abigail le va a abrir una televisión. No. Si a vos te va bien, entonces a Abigail le va a ir mucho mejor. A algo así. No me acordaba. ¿Te acordaba? Yo no lo sabía de mí también. Yo también. Eso es un genio. Por ahí vos está acá. Eso es un genio. Por ahí vos está acá. Escuchá, él cobra más, ¿no? Con él dice la gente... ¿Sabes? ¿Cobra más, no? No, al contrario. Dice que lo tenemos para descontar IVA. ¿De verdad o mentira? Me lo llevo entonces. Sí, llevátelo. Me lo grababa. Bueno. Escuchá. Claro, te lo puedo hacer. Me acordaba. Hizo ese comentario. Después en otro programa. En ese mismo programa hicieron otro comentario más. No sé, fueron como comentarios así. Medio bobos. Sí. Me dio fuerte. Me dio fuerte. Tenía una cosa rarísima. Que sin necesidad. Nosotros nos conocíamos de toda la vida. Ajá. Trabajamos siempre como modelos. No de repente siempre en el mismo trabajo, porque yo trabajaba más en pasarela, ya más en publicidad. Pero nos conocemos así de mil años. Y a mí ese comentario, yo dije, qué necesidad de hablar mal de alguien en la televisión. Bueno, está. Paso. Y todo el mundo decía como que nosotros estábamos peleando. Nosotros nunca habíamos tenido una discusión. Nunca. Nunca hablamos de ese tema. Había video de Dita TV, como que ustedes hacían una cosa o otra. Pero mirá, pasó eso. Nos volvemos a encontrar en el 2008 en una fiesta en Argentina. Y ella me vino a pedir disculpas sobre el comentario, muchos años después. Y yo dije que ya no me tenía que pedir disculpas, porque cada uno decía lo que le parecía. Y que no había necesidad de aclarar nada ni de pedirme disculpas. Porque yo no era nadie para disculparla de nada. Y ahí quedó. Y después surge que nos llaman para el mismo programa de televisión. Para trabajar. Pero nos llevábamos bien. Eso era lo más gracioso. Es más, en el programa, creo que discutía, había más problemas con Pedro, que sé, que con ella. Entre ellos. O sea, yo con, no, 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 para nada. Y ahora, hasta el día de hoy, me llevo bien. ¿Sí, sí? ¿Te invito a un casamiento? No. No, no. Entonces no estará. No, porque no somos amigas. Ah, está, está. Está todo bien. Profesional. Son grandes colegas. Nos llevamos bien. Nos llevamos muy bien dentro del medio. No, no somos íntimas amigas. Ah, está claro. Pero hoy por hoy, no sé, tiene contacto, se habla, se mensajea. Sí, nos mensajeamos, sí. De vez en cuando nos mandamos mensajes. Sí, sí, la vi hace poco, fui al programa de Algo Contigo. Ah, de verdad. Sí, todo bien. No. Está bien. Pero de verdad que está bien. Está bien, está bien. Me gustó usted que le pongo yo. No, no, porque como decía él, yo he visto a algunos en el programa de archivo que... Era como decir, pa. Claro. Es que yo digo, a veces la gente por qué no se callará la boca un poco, ¿no? ¿No? Bien, no, no, no. ¿Por qué no pensará antes de hablar? Está bien, no, no. ¿Verdad? Porque a veces, no, porque después se tiene que arrepentir. Yo qué sé. Hace que todo bien. Aclarado. Sí, con ella, con ella está todo perfecto. Sí, 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 está todo bien. Y hay alguien que esté todo bien. Lo que digo es que a veces hay que cuidar lo que uno dice. ¿Viste cuando dice? Sí, claro. No recibís archivo. Porque digo, a veces uno, la gente habla por hablar o critica por criticar. Y a veces después se tiene que grabar las palabras. Hay cosas medio jodidas detrás también, claro. Sí, se tiene que grabar las palabras. ¿Tiene gente que jodía en la televisión? Como en todo lado, como en todo ambiente. ¿Y no quisiera trabajar más, por ejemplo? No, creo que quisiera trabajar más, no, porque nunca tuve una pelea con alguien grave. Que yo diga, con esa persona no me llevo en televisión ni en el modelaje, ni... Pero sí, si pudiera elegir, elegiría con quién trabajar. Sí, claro. Mirá. Sí, sí. Porque está bueno armar un buen equipo. Claro. Como ustedes son un buen equipo, por lo que estoy viendo. Sí. Para mí está buenísimo un buen equipo. Es más, y no tenés por qué ser amigo. Es que el equipo te la va a hacer un buen producto, lo digo en serio. Claro. Un buen equipo te la va a hacer un buen producto. Y tenés una cosa, y no tenés por qué ser amigo para ser un buen equipo. Por ejemplo, nosotros en Verano Perfecto, no éramos íntimos amigos los tres. Y hicimos un buen, muy buen equipo trabajando. Eso pasa, claro. Y éramos bien distintos los tres. Y eso nos complementaba totalmente en el programa. Sin duda. Es que no necesariamente tenés que ser amigo de todo tu compañero. Yo los defiendo como compañeros porque en realidad, como compañeros, funcionábamos muy bien. Muy bien. Tal cual. Muy bien. Tal cual, tal cual. Al aire. ¿Y con Anofole cómo estás? ¿Con Anofole? Sí. Nada. 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 Sin palabras. Sin palabras. Sin palabras. Sí. No han hablado después del tema. Porque yo me acuerdo que una vez hiciste como un descargo frente a la cara de él. Sí, sí. Que no lo dejaste ni hablar, prácticamente. Me acuerdo, tal cual, como si fuera hoy. Sí, sí. Bueno, pero fue... A raíz del programa de víctimas y victimarias. Sí. Pero, no, anterior. ¿Se llamaba así? ¿También? No sé, hace muchos años. No, víctima. Crímenes antiguos decís vos. 12 años hace ese programa. Sí, por eso te digo. Hasta el día de hoy. Después que, como te digo, has pasado mucha agua. No tengo relación. No te lo has relacionado, no. Y no tengo palabras, nada. No te interesa. No me interesa. No me interesa hacer comentarios sobre él. Bien, bien. Sobre él. Bien, bien. ¿Qué es el interés? No, ya me está acordando. Una anécdota nada más. A mí, Diego Guayrún, que era movilero de... Ayer estuve con él. Le me hizo una nota para ver el perfecto. La playa. ¡Mirá! Lo estoy contando. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. ¿Te acordé ahora? Perdón, perdón. Venga, venga al micrófono usted, Maurel. Esto merece usted. Perdón, perdón. Venga al micrófono, por favor, se lo pido. Venimos... Algo muy interesante. Venimos hablando de espectáculos. ¿De la horófono? Venimos... Es necesario. ¿A quién le importa? No, por favor. Si alguien... Tenemos a Unís Castro. Con el equipo de Lloro Perfecto. Con una trayectoria tremenda. Está contando historia de vida. Y agarra y usted... Caga todo. No, pero... Ella está contestando. ¿Tú estabas buenas la nota? Pero por qué. No, pero... No, no se acuerdan. Por ejemplo, vos salís acá. Vos salís... Pero, mira, escuchame una cosa. Vos salís de acá de la radio. Te conoce todo el mundo. Él sale todos los días de la radio. No lo conoce nadie. Ni por otra nota de ningún lado. Capaz que la abuela conoce. Era de color. ¿Cómo está todo? Eh, bien, bien. No soporta. De color. Y salió... Perfecto. Me encanta la nota de color. ¿Viste? Esa frase nota de color. ¿Qué es nota de color? ¿Qué es nota de color? ¿Qué es nota de color? ¿Nota de color? ¿Nota de color es playa? Vamos acá a unos chapositos. Bueno, muchachos. ¿Cómo está pasando? Bien. A ver. Voy con otro. Voy con otro. Nota para llenar un espacio. Eso no se llama nota de color. No, perdón. Escúcheme. Nota urbana. ¡Boom! Señor. ¿Cómo se usa nota de color? De color negra. Escuchame. ¿Se dan la ajuste y la nota de color? ¿Hiciste alguna nota de color en radio? ¿Cuando tuviste radio? Hice mucha nota de color. ¿Se ve? ¿En nota de color? Sí. Fue un arco iris. Sí. Pero extrañé la radio. ¿Cómo fue esa experiencia de radio? Fue una persona. No, la radio me encantó. ¿Era una vez por semana? Yo soy... Acá al lado. Soy una inexperiente en la radio. Tuvimos dos años haciendo el programa de radio con Diego Fonsalía. En verano. En verano. ¡Qué grande, Diego Fonsalía! Lo hacíamos en Punta del Este. Sí, claro. Y después lo hacíamos en Montevideo. Ahí va. Me acuerdo que yo lo escuchaba. Era los jueves de noche. Los jueves de noche. Y tuvimos muchas notas de color. Es verdad. Por eso te pregunté. Es más, eran necesarias las notas de color. Claro, era para eso. Era eso. El programa era de color. ¿Erañás la radio? ¿Te gustó la experiencia? ¿Te gustaría estar en radio, por ejemplo? Sí, sí. Me gustó mucho. Sí. ¿Qué ejemplo? ¿Entrevistar, así notas de color? Sí, las notas me gustan mucho. Pero también me gusta que también eso para mí es como una incógnita y debería aprender, hacerlo o probarlo. Esa cosa de, de repente, largar un tema, por ejemplo, entre el estudio de dos y hablar una hora hablando de un tema. Ah, lo que hacíamos nosotros. Ah, somos especialistas. Hablamos notas de color. Agarramos una noticia, agarramos una noticia y empezamos a hablar sobre eso y después terminamos hablando de cualquier cosa. Eso, 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 eso es lo que hacemos nosotros. Eso me gustaría probar. Sí, eso está bueno. Sí, eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Como la experiencia propia. Hay gente que dice que hablamos cosas pedo. Más ve que no. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Estás seguro? ¿No la llevan bien? ¿La llevan bien? ¿No la practican? ¿No la contratamos los iris? ¿Lo practican en los iris? ¿No la contratamos los iris? ¿No la contratamos los iris? ¿No la contratamos los iris? Yo le conté a mis compañeros que venían para acá y los tengo que nombrar. Son mis compañeros. Sí, claro. ¿No? ¿No? No, estamos estallando una obra que se estrena el 24 de enero en el Teatro Notariado que se llama Dos Hombres Desnudos. Es una comedia francesa. ¿Dos hombres desnudos? Pagaleanos. ¿Quiénes son? No, yo no quería ir. La comedia que ganó el Puliver es de Sebastián Terry. Dirige Mario Morgan. Ah, va a venir entonces. Amigos nosotros. Amigos de la casa. Los protagonistas son Álvaro Armand Dugón, Graciela Rodríguez, Nicolás Pereira y... ¿Ya está? Todos acá. Perdón. Perdón. ¿Por qué obra teatro? Terrible cuadro. Terrible cuadro para el verano y aparte un tema espectacular. Raro que Mario Morgan no haya mandado un mensaje todavía. No, ya está. No, en serio. Amigos de la casa, Mario Morgan. Ah, bueno. Va a venir a presentar muchas horas. Así que va... Bueno, entonces ya quedamos que vamos a venir. ¿Van a venir? ¿Antes de estrenar o después de estrenar? Sí. Después de estrenar en febrero que vamos a arrancar la vuelta. Ahí se viene. No, no. Vamos a estar todos los fines de semana. Bien. Ahí va. Y esto con Rosina Berenati y Natalie Schoen. Es mañana en el Delicante Grill, el Country Club. ¿Cómo olvidarlo? Es una obra. Somos tres mujeres de más de 40 años que nos encontramos en el baño de un boliche. Bien. Hay dos de nosotras que nos conocemos desde los 15 años. Ahí va. Y otra se suma a una tercera y hablamos de qué? De los hombres. De los hombres. Ah, hablabas tú. Y es muy graciosa. Y los hombres... ¿Pintan la realidad de los hombres? Sí. Toda. Casi toda la realidad. Casi toda la realidad. Pero la linda. Muy divertida. Casi toda la realidad. Y los hombres se matan de risa. Flor de obra de teatro. Muy divertida. ¿Y qué te queda hacer? El 2019, aparte de lo que es la obra con Armando Hugo, de Mario Morgan y todo eso, de Graciela Rodríguez. Entonces, ¿tenés algo en vista? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te queda por hacer? Seguir con teatro. Seguir con teatro. Entonces, nunca tuve escuela. Yo nunca tuve escuela de modelaje. Mi hermana sí tuvo hace años. Pero yo siempre di clases de pasarela en las escuelas. Ajá. Me gusta mucho dar clases de pasarela. Bien. Específicamente. Respecto a lo que decía Abel, que es raro que con la carrera que has hecho y todos los años que tenés en los medios, que no estés en televisión. O sea, que no te llegue una propuesta. Yo estuve unos años sin trabajar también. Estos años, por el tema de que yo me alejé de la tele, estuve con la operación, con todos estuvieron... Yo me tomé como dos o tres años, que no fueron sabáticos, pero me los tomé igual. Y volví a trabajar recién este año. Y bueno, por suerte, estuve en cuatro obras de teatro, en Mi Familia y Amigos, en Cómo Olvidarlo, en Tok Tok. Estuve en Los Jueves también. Sí, está arriba. Estuve en Ni Un Golpe Más también en una obra de Conciencia de Violencia de Género. Fue lo que hablaste por teléfono con nosotros. Exacto. Ah, claro. Tenés razón. Gracias por ser acá. No te acuerdas. 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 Claro, también. Es raro que no estés en... que no haya una propuesta... Ojalá. De televisión. Vos me la estás vaticinando. Capaz. Para mí es la verdad, ¿no? Creo que en este... No, hablando en serio, creo que le podés dar mucho a la televisión uruguaya. ¿Te digo en serio? Gracias. ¿Tuviste muchos programas acá? ¿Estuviste en Argentina que no... Aparte, no es que estás encasillada... Me parece a mí, y no es porque estás acá, lo digo siempre. Digo, no es que estás encasillada solamente en haber conducido un determinado género. Claro. De mañana. No, de hecho de todo un poco, eso es cierto. Has estado en entretenimiento. Digo, me parece que... Y antes de estar en el 12, tu habías estado en el 5 también haciendo un programa de moda. Por eso. Y que estaba con Puglia también. Este... He hecho de todo un poco. Y eso está bueno, porque eso también uno aprende. Claro. Y yo fui aprendiendo sobre la marcha también, ¿eh? La televisión. No la estudié ni mucho menos. O sea, que no me... Me siento que sigo... Que tengo mucho para aprender y seguir... Y seguir... Este... Nutriéndome. Y si tenés que levantar una copa ahora el fin de año, ¿por qué brindas? Por la vida. Por la vida y por la gente que quiero. Bien. Muy bien. ¿Quieres preguntarme algo más? Porque ya 26 minutos van de las 6 de la tarde. ¿Ustedes qué van a brindar por esta nota, me supongo? Eh, vamos a brindar por haberte tenido acá. Claro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Vos lo menos qué podés hacer? Yo puedo estar acá. Vamos a agradecer todos los días que tengo este lugar. El milagro. No, no. Nunca uno tiene un lugar de milagro. ¿No? Uno también trabaja para ese lugar. Por eso estás acá. Ah, unis. Ahí... Es verdad. Es verdad. Milagros hay, obvio. Hay un poco de suerte, pero también hay un poco de todo. Cuando uno logra hacer algo que a uno le encanta o ama, pero también tiene talento, trabajo y disciplina atrás, son varias cosas que se unen. Claro. A mí me está faltando... Entre ella la suerte y el milagro. A mí me está faltando. A mí me está faltando. Tengo todo después... Sí, porque está... Talento. Lo de él es 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 talento. Estoy talento. Pero hoy estuviste rápido. Te salías todo. Yo estoy viendo. Gracias. Pregúntele lo último y que lo responda en un minutito. Dale. ¿Sos feminista? Soy mujer. Soy mujer y... Y creo que tenemos un lugar cada uno. Los hombres es su lugar y la mujer es su lugar. Que debemos nosotras, durante todo este tiempo, estar luchando por un lugar mejor y que nosotras estemos mejor socialmente, laboralmente, profesionalmente y socialmente, eso me parece perfecto y estoy a favor de eso. No estoy a favor de los extremos ni las cosas extremistas para mí son malas. No traen buen resultado. Bien. Muy bien. Te iba a decir lo último y muchísimas gracias por haber venido. Me tenés que decir. Soy Eunice Castro y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Te animás? Bueno. Lo voy a intentar. Dale. ¿Solo eso? Sí. Soy Eunice Castro y escucho Hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Los felicito! Se tardó. Mirá que hacía tiempo que estaba montando. Es verdad. Hacía tiempo. Hacía tiempo. Pero... Gracias. Todo se entiende. ¿Quién fue que me llamó? Yo. La última vez que me llamó. Me dijo. Veniste al día no sé cuánto. Y le digo. Sí, sí. Pero tengo ensayo. ¿Todavía tenés ensayo? Me mandó. No. Yo no fui. No. Yo no fui. No. Yo no fui. No. No. Todavía tenés ensayo. No. Ah. No sabía que todavía tenés ensayo. Lo exageré. Lo exageré. Lo exageré. Lo exageré. Lo exageré. Lo exageré. No le daba nada. Perdón. 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 No. Por favor. No te vas a ir con las manos vacías. Perdón. 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 No te vas a ir con las manos vacías. Mirá. Mirá. Con la taza. Te hacemos lo que podemos. De no era cierto sublimaciones. Mirá. No era cierto sublimaciones. Quieres estampados. Escuchá de unir. Canguros. Remeras. Termos. Imágenes. Bandejas. Equipos deportivos. Gorros. Llaveros. Lo buscas en Facebook. No era cierto sublimaciones. También en Instagram. Y a través de Whatsapp al 091-818-002. Lo repito. 091-818-002. A Evelyn y Carolina. Un saludo para ellas. Muy bien. ¿Te gustó? Gracias. Me encantó. ¿Vas a desayunar? Meditar siempre con la taza. Sí, sí. ¿Llevaste para el teatro? Ideales. Ideales. Son ideales para el teatro. Siempre tomar café y todo así. Claro. Nos vamos. Se quedan con 970 Noticias. El laboral deportivo. Y toda la programación de Radio Universal. Nosotros nos encontramos mañana. A partir de las 5 de la tarde. Hasta las 6 y media. ¿Qué hacemos, señor? Hacemos lo que pasa. Ahí va. Saluda a la gente de Facebook. Chau. Chau. No, no. ¿Ya veniste mucho? No, porque... Pensás que notaba como re fuerte este... No, no. Acapaz estaba subido el volumen del...